Amistad 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 Abre bien los brazos, mándame un aviso, no te quepa duda, yo te encontraré. No estarás ya solo, yo estaré continuando el juego, que llegue con mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino, solo habrá dos amigos tan unidos. Cree en mí, no te atrevas a dudar, todas las cosas que vives. Así son sin penas como tú y yo, sabes tú, que jamás terminarán. En cada sitio que estés, en cada sitio que estés, en cada sitio que estés. No me llevas contigo dentro del corazón. En cada sitio que estés, no nos queda más que unido. No me llevas contigo dentro del corazón. No me llevas contigo dentro del corazón. En cada sitio que estés, en cada sitio que estés, en cada sitio que estés. Gracias por ver el video Gracias por ver el video